wey hacemos esto cada año no mames ya hay que variarle wey no mames wey pues si de esto tragamos ah esta bien que onda gente como están bienvenidos a mi canal bienvenidos chicos a este su canal que está reviviendo está siendo revivido poco a poco gracias a los shorts aquí en youtube en la plataforma roja y muchas gracias a todos chicos por los likes y los nuevos suscriptores que están llegando gracias a los shorts muchísimas gracias chicos pero bueno lo que venimos chicos muchas gracias a todos por su apoyo por su like por ver escasamente 5 10 vídeos que subí en el año creo que como propósito del 2022 al 23 me propuse revivir el morado estamos dándole el morado ahora también quiero revivir aquí el rojo entonces banda pues muchísimas gracias por todo su apoyo espero que esto siga creciendo ya saben que este canal pues es más que nada para que nosotros podamos divertirnos jugar platicar conocer gente entonces sinceramente jamás lo he visto más allá de eso vivir de esto estaría chingón pero ahora son temas aparte para lo que veníamos chicos muchísimas gracias por todo su apoyo y durante este 2023 ha sido un mes un mes un año bastante complicado bueno no diría bastante complicado sino que ha sido confuso ha pasado muchísimas cosas afortunadamente nosotros podemos seguir dándole a esto el 2023 nos dejó muchísimas cosas buenas creo que mínimamente podría quejarme de uno o dos pero bueno eso es muy mínimo nos dejó muchísimas cosas buenas al menos en lo personal y espero que ustedes también espero que ustedes sigan cumpliendo sus metas espero que ustedes sigan haciendo eso que les apasiona por x o por y hay veces en que no se puede pero bueno dejemos dejemos a un lado las las cosas malas agradezcamos lo bueno espero que su 2024 sea igual de bueno o sea mejor en dado caso de que haya sido malo yo por mi parte tuve bastantes cosas buenas pude pude expandir el cero pude cambiarlo pude cambiar el estudio que es como ahora me están viendo a mi alrededor pude cambiar la pc ya tenemos pese más potente huella corre el gta tenemos nuevas consolas como para hacer streaming tenemos el switch este tenemos por ahí una una gaming que también para jugar obviamente vamos a hacer review después de utilizarla bastante tiempo tenemos este pues muchas cosas que agradecer van del 2023 al menos para para aquí el estudio de la gem squad ha sido bastante productivo son cosas de las que yo no me puedo quejar sinceramente banda en cosas personales creo que si ha habido tema tema no mayor en cuanto a en cuanto a cosas personales pero bueno esas son cositas que de vez en cuando pasan así es esto van necesariamente quiero darles un abrazo hasta ya hasta donde me estén viendo quiero decirles que quiero decirles que agradezco muchísimo su apoyo y que bueno espero que el siguiente año sea igual de productivo sea bueno para ustedes venimos de unos años algo confusos algo difíciles pero bueno esperemos salir de todo esto disfruten mucho su familia sus amigos den las gracias por la gente que estaba por la gente que ya no está lamentablemente o por motivos x o y den las gracias ustedes no saben afortunados que pueden llegar a ser y bueno recuerden que yo voy a estar por aquí tenemos nuevos proyectos sé que el año pasado bueno ni el año pasado no si el año pasado si dijimos lo mismo y si los estamos haciendo los fuimos haciendo un poco a poco pero bueno creo que es parte del proceso tardar un poquito pero por otra parte estoy subiendo cápsulas de bueno no son cápsulas son escritos a mi instagram para que se vayan a dar una vuelta y los vayan leyendo es un proyecto nuevo personal que yo lo tengo entonces me gustaría compartirles con compartirles eso síganme en mi insta porque pues ahí los los estoy subiendo lo estoy subiendo a mi facebook personal pero eso es como un poquito más personal para síganse por ahí coman mucho wey disfruten mucho jueguen mucho el año que viene espero que sea benéfico para todos rompan la web si en algún momento necesitan algún consejo platicar aquí voy a estar wey saben dónde está mi insta donde está mi mi facebook donde está mi mi rojo mi morado mi azul mi multicolor y hasta el hasta los clic locos como dice la rosa de guadalipa entonces ahí vamos a andar banda wey si son muchos muchas cosas las que afortunadamente pudimos hacer web pudimos hacerla tenemos más hot wheels web más colección de hot wheels tengo ya mi colección de figuras web estoy bastante feliz quiero agradecer pues no sé si un ser divino ahí arriba pero bueno al menos tenemos que agradecer por favor les mando un abrazo hasta donde estén chicos cuídense mucho pasen la chingón feliz año nuevo por cierto es mi cumpleaños 31 de diciembre váyanme a dejar unos bits o váyanme a donar o mándenme un mensaje tenis estaremos felices de recordar esto el siguiente año vale muchísimas gracias chicos cuídense mucho adiós y feliz año nuevo adiós